El periodista que viene trabajando desde la comunicación la cuestión de perspectiva de género de una manera, por un lado, que tiene que ver con la comunicación no sexista, pero también con lo que es la formación de comunicadores y comunicadoras que puedan incorporar esto al trabajo en sus medios de comunicación. Y viene a Córdoba, justamente, invitada por la red de egresados en comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y una de las organizadoras de las actividades que tienen que ver primero con un taller y después con un conversatorio, es la licenciada Natalia Abacaro, que ya está del otro lado de la línea para charlar con nosotros. Natalia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por comunicarse. Por favor, gracias a vos por atendernos. Sabemos que estás con actividades, con trabajo, con mucha agenda cargada, pero no queríamos pasar la oportunidad para charlar de la visita de Mariana Carvajal y de charlar un poquito también de la cuestión de la perspectiva de género en comunicación. Primero, contemos un poquito lo que va a pasar mañana, ¿dale? Bien, bueno, va a ser el segundo encuentro del ciclo de formación en comunicación con perspectiva de género. El primer encuentro fue el año pasado, que tuvimos la suerte de que participara Luciana Pecker y en este segundo encuentro va a estar Mariana. Va a constar con dos instancias. La primera instancia va a ser a la mañana, en el Auditorio de la Voz del Interior, un taller orientado para periodistas. Y a la tarde va a ser un conversatorio en la Facultad de Comunicación, que ese es abierto al público, digamos. Bien. Y del que también va a participar, Gabriela Güeller. La editora de género de Los Sacerretes, ¿verdad? Exactamente. Bien. O sea, vamos a estar charlando con ella sobre principalmente la función editorial, digamos, con respecto a la transversalización de la perspectiva de género. No solamente en el periodismo, sino en la comunicación en general. Bien. Primera consulta. Con respecto al taller este que tiene que ver especialmente con los comunicadores, ¿hay tiempo, margen todavía, para que algunos periodistas de aquí de la zona, que nos han consultado hoy a partir del flyer que pusimos nosotros en nuestra fanpage de Facebook, se puedan anotar o ya está cerrado el cupo? Y mira, tuvimos una convocatoria con mucha participación, entonces estamos ahí como medios ajustados. Ajustaditos. Sí, respecto a eso, pero bueno, son cosas que podemos charlar. Así que sí, sí hay lugar todavía para poder participar del taller de la mañana. Bien. La verdad que fue, o sea, que hay mucha iniciativa, hay muchas ganas de participar de esos espacios de formación, lo que está buenísimo, digamos. Son discusiones necesarias. Sí, imagino que debería poner muy contentos a ustedes que están trabajando en la organización, que este tema ya empiece a tener mucho interés de parte también de los comunicadores y me imagino que muchos estudiantes estarán anotados también para estar en el conversatorio de la tarde, allí en la facultad. Sí, 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 sí. Lo que tiene de interesante el conversatorio de la tarde es que es una actividad abierta y que no está pensada solamente para las y los comunicadores y comunicadoras, sino para todas aquellas y todos aquellos que quieran participar de estas discusiones, porque es una discusión necesaria no solamente en el ámbito de nuestra profesión, sino en los diferentes ámbitos. Así que, bueno, va a haber mucha participación en el conversatorio. Natalia, para que entendamos también algunos de los conceptos o de las ideas que van a aparecer en la actividad de mañana, cuando hablamos de perspectiva de género, ¿de qué estamos hablando? Y, bueno, estamos pensando en que nuestra tarea como comunicadores y comunicadores tiene que tener una mirada no sexista y no es pero normativa, y no estamos hablando solamente de aquellas notas que están especializadas en género, sino que la perspectiva, la transversalización del género, tiene que ver con que todas nuestras coberturas lo tengan en cuenta, digamos, desde una nota que sale en policiales hasta una columna específica de deportes, tengan esta mirada, tengan esta perspectiva, digamos. Así que, bueno, en eso estamos trabajando, por eso el taller para mañana es principalmente para aquellos periodistas y aquellos periodistas que no sean especializados en género. Bien. Teniendo en cuenta un poco lo que vos también venís estudiando, que sí sos investigadora al respecto, ¿cómo ha venido siendo en los últimos tiempos el tratamiento en los medios de comunicación de estas cuestiones que vamos hablando un poco, que a veces, yo digo, a veces por desconocimiento y a veces todavía por reproducir algunos modelos culturales, se sigue todavía trabajando o se sigue expresando, nos seguimos expresando, porque a mí me hago cargo como periodista de la que me toquen esta también, a lo mejor sin tener en cuenta esto de lo que estamos hablando. ¿Hay una evolución en los medios? ¿Se empieza a tomar en cuenta la perspectiva de género o todavía ves que es algo que es muy incipiente? Mira, sinceramente, no es específicamente mi tema de investigación. Hay otras compañeras que están trabajando profundamente en eso, como por ejemplo, y que participan de espacios de formación, como la Paula Hernández, ellas están más especializadas. Yo estoy también en la tarea de dar esa discusión y de formarme. Pero bueno, de las discusiones que venimos dando dentro de la red de egresados y egresadas, podemos ver que hay mucho interés por participar de estos espacios de formación y eso quiere decir que existe la inquietud y que se ve la necesidad de la formación y de modificar las prácticas dentro del periodismo. De evolución o no, no te puedo dar datos certeros, pero sí por la participación en la red y por los espacios de discusión que se están abriendo, podemos ver que ahí está la intención y la necesidad y el interés por formarse y por empezar a modificar las prácticas. Bien, y eso me parece que es el primer indicio de que puede haber un cambio, ¿no? Sí, sí, en las discusiones que tenemos con las y los compañeros, se puede ver eso. Y más, acciones y la voluntad política también existe por parte de las instituciones, lo vemos con la Facultad de Comunicación, con la existencia del programa de género, en otras facultades de la Universidad Nacional de Córdoba también, existen áreas o secretarías, bueno, y con esto del nombramiento de Gabriela Huelen como editora en los SRT, da cuenta de este proceso que se está llevando adelante. Bien, sí, hay que decir que creo que solamente cuatro medios en Argentina ya han nombrado editoras de género, los SRT son los primeros aquí en Córdoba y esperemos que esta práctica se vaya haciendo más habitual. De Marina Carvajal, bueno, hay mucho para contar, pero podemos hablar un poquito también de lo que fue hace poquito su presentación en Córdoba, de su libro Yo te creo, hermana, ¿no? Que creo que fue en un lanzamiento del año pasado, me parece que fue la presentación de este libro. Sí, y también estuvo en la participación, participó en la feria del libro, bueno, el conversatorio de la tarde lo que intenta es recoger también un poco esto, digamos, esas discusiones que se dieron en el marco de la feria del libro, pero de hecho, cuando fuimos construyendo con las comunicadoras que forman parte de la red el conversatorio y el taller, se tuvo en cuenta eso, digamos, porque había tenido una fuerte participación, había habido una fuerte participación aquí en Córdoba. Así que, bueno, la idea es que puedan acercarse mañana para poder seguir dando las discusiones que se dieron en la feria del libro. Bien, acá me sigue un mensaje y me preguntan, ¿la charla a la tarde es abierta, es gratuita? Sí, ¿no? Exactamente, es abierta y es gratuita, va a ser en el aula 7 de la Facultad de Comunicación. Aula 7 de Facultad de Comunicación, 18.30 horas, ¿verdad? 18.30 horas, exactamente. Bien, bueno, Natalia, te agradecemos mucho este contacto, sabemos que estás ahí con actividades también académicas. No, perdón, nosotros, pedimos disculpas y agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberse comunicado y por difundir esta actividad que nos cuesta como mucho trabajo también que existan esos espacios y que está bueno que la gente, que los compañeros y las compañeras se acerquen y participen. Y mañana vamos a estar ahí también en las actividades, así que seguramente tomaremos algunas notas también con Mariana Carvajal para reproducir aquí también en Buenavista Radio. Te dejamos seguir con las clases y gracias y nos cruzamos mañana, ¿vale? Listo, gracias. Chau, chau.